Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores? Hoy les voy a presentar cómo aperturar una cuenta en RTM. Este es un monedero digital en dólares de gran utilidad, donde podemos enviar y recibir remesas. Sin coro de comisión, podemos ahorrar en dólares y en criptoactivos. Podemos comprar y vender las tarjetas de regalos, por ejemplo los G-Cards de Amazon. También podemos comprar y vender los dólares de Paypal y de cualquier monedero digital. También podemos adquirir tarjetas de débito Mastercam para poder hacer nuestras compras en dólares. Y si te registras a través de una invitación y te verificas, con 3 depósitos de 5 dólares cada uno, te regalan 2 dólares. Yo voy a dejar el link de la invitación en la descripción del video. También vamos a explicar cómo hacer tu primer depósito y retirar tus ahorros de RTM a través del banco. Si vives en un país como yo, que tiene la página de RTM bloqueada, no te preocupes, solamente tienes que usar un VPN o cambiar la IP de tu computadora. Podemos crear una cuenta RTM de dos maneras. La primera opción sería dirigiéndonos a la página y presionando la opción crear una cuenta. Y la otra sería por invitación, que sería fantástico porque te regalan 2 dólares. Solamente tendrías que verificar tu cuenta y fondear 3 veces por la suma de 5 dólares. Lo primero que te van a pedir en el registro es decir en qué país vives. Puedes crear tu cuenta RTM con tu cuenta de Facebook o de Google. O también lo puedes hacer colocando tu correo electrónico. Y luego te pedirán una contraseña de un número, una letra y de 8 caracteres. Luego te pedirán tu nombre, apellido paterno y materno. Tienen que colocar sus datos reales, ya que luego les pedirán una identificación escaneada para verificar su identidad. Ahora presionamos crear cuenta. Ahora nos enviará a la página principal de RTM. Luego tienes que completar tu perfil. Haciendo clic en el link que te va a enviar la página a tu correo electrónico. Así que nos dirigimos al correo electrónico con el que nos registramos en RTM. A veces el link suele tardar un par de minutos, así que no desesperen. Me llegó el mensaje. Lo abrimos. Confirma tu dirección de correo electrónico para RTM. Presionamos donde dice confirmar correo electrónico. Nos llevará nuevamente a la página y nos dirá email confirmado. Luego te pedirá que llenes el formulario, donde tienes que colocar tu dirección, tu número telefónico y tu fecha de nacimiento. Luego te pedirá que verifiques tu teléfono para completar el perfil. Así que presionamos donde dice verificar teléfono para completar el perfil. Nos enviará un código al número de teléfono que agregamos, así que nos preguntará si quiere que nos envíe el mensaje por whatsapp o por mensaje de texto. Luego que nos llegue el código, lo colocamos. Y presionamos donde dice ingresar al código. Ahora colocaremos nuestro correo electrónico y contraseña y presionamos iniciar sesión. Ahora nos pedirá que subamos una foto para identificar nuestra billetera y continuar la configuración de nuestra cuenta. Presionamos donde dice subir foto y nos llevará a nuestro perfil. Presionamos la imagen donde aparece una cámara para subir nuestra foto. Ahora verifiquemos nuestra identidad para acceder a métodos de pagos adicionales y aumentar el límite de nuestras transacciones. Y si aperturaste esta cuenta por invitación, podrás reclamar los 2 dólares después de haber verificado tu identidad y después de haber completado 3 depósitos de al menos 5 dólares. Ahora presionamos donde dice verificar y nos aparecerá su billetera no está verificada. Así que presionamos donde dice verificar documento ahora y nos aparecerán 3 documentos con el cual podemos verificar nuestra identidad. El pasaporte, la licencia de conocir y la tarjeta de identificación. Yo elegí la tarjeta de identificación que en este caso sería la cédula de identidad. Primero nos pidiera una foto frontal del documento que vamos a verificar. Presionamos donde dice tomar foto. Luego nos pidiera una foto del reverso del documento. Nuevamente presionamos donde dice tomar foto. Luego nos aparecerá verificar legibilidad. Presionamos confirmar. Luego nos pedirá una verificación facial en donde tenemos que tomarnos una selfie. Luego presionamos confirmar y luego te aparecerá la verificación de tu billetera está en revisión. Este proceso puede tardar un par de minutos o varias horas. En mi caso este proceso duró menos de una hora. Como pueden ver me apareció su billetera está verificada. Ahora vamos a enseñar los métodos de pago. Y vamos a hacer nuestro primer depósito en la cuenta de RTN. Primero presionamos donde dice añadir fondos. Y como pueden ver para hacer nuestro primer depósito necesitamos cumplir los siguientes pasos. Primero ingresar la información del método de pago. Segundo enviar la petición con el monto que deseas depositar. Tercero confirmar la transferencia. Cuarto completar. Después que hayas pagado el monto que deseas añadir a tu cuenta de RTN. La otra persona tiene que confirmarle a la página que recibió el pago. Para que se te sea liberado el monto que cancelaste. A tu cuenta. Habiendo explicado esto comencemos. El primer paso. Ingresamos la información. ¿Qué método de pago vamos a usar? Tenemos los bancos, Paypal, Scripts, Defender, Amazonas y Nestle. Si quieres utilizar otro método de pago. Presionamos donde dice más método de pago. Y nos aparecerán más opciones para cancelar. Por ejemplo, las tarjetas de regalo, el pago móvil, las billeteras electrónicas, la tarjeta de débito y los criptoactivos. Por ejemplo, presionamos la opción de criptomoneda y nos aparecerán unas infinidades de criptos. Por ejemplo, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, entre otros. Ahora vamos a hacer nuestro primer depósito a través de un banco venezolano. Presionamos donde dice banco. Y te aparecerán todos los países donde opera esta página. En este caso vamos a buscar donde dice Venezuela. Ahora presionamos donde dice Venezuela Bank. Y te aparecerán todos los bancos que operan en el territorio venezolano. Solamente tienes que seleccionar el banco de tu preferencia. Luego de haber seleccionado el banco te dirá el costo del dólar en bolívares. Si estamos de acuerdo, lo presionamos. Ya habiendo terminado el primer paso, vamos por el segundo. Enviar petición. Aquí solamente tenemos que decir el monto que deseamos comprar. Y la página te hace el cálculo en bolívares de cuánto tienes que pagar. O viceversa, colocamos el monto en bolívares que tenemos para ofertar. Y la página nos hace el cálculo en dólares de cuánto tenemos para comprar. Ahora presionamos donde dice Seleccione. Ahora configuramos la cuenta del banco que seleccionamos anteriormente. La configuración solamente se hace una sola vez. La estamos haciendo ahorita porque es primera vez que usamos este método de pago. Nos pedirá un alias. Nos pedirá el número de identificación nacional, o sea la cédula. Tienes que colocar la B si eres venezolano o la E si eres extranjero. Nos pedirá el número de cuenta. Nos pedirá el correo electrónico. Esto es opcional. Y nos preguntará si queremos realizar transferencias interbancarias. Yo en la persona recomiendo que no. Porque si más adelante deseas vender tus dólares. Y la persona que te lo va a comprar tiene cuenta en otro banco. El depósito se te va a hacer efectivo el día siguiente. Ahora habiendo aclarado esto. Presionemos Configurar. Luego volvemos a presionar donde dice Seleccione. Luego nos pedirá que confirmemos la información bancaria que suministramos anteriormente en la página. Luego de haberla verificado presionamos Enviar petición. Luego nos llegará una notificación diciéndonos que si quiere que nos mantenga informado en cada transacción. A través de un dispositivo de escritorio y Android. Solo disponible en Chrome y Firefox. Yo prefiero no habilitarlo. Así que coloque más tarde. De todas formas. La información de las transacciones te llega al correo electrónico. Que registraste en tu cuenta de RTM. Y si registraste tu teléfono también te llegará por mensaje de texto. Ahora tienes que esperar que la página te consiga un compañero que desee vender la cantidad de dólares que tú deseas comprar. Bueno ya apareció. Normalmente este proceso dura menos de 15 minutos. Ahora la página te notifica que por ningún motivo a la hora de hacer la transferencia coloques en concepto Pago de Divisa. Ahora presionamos Entendido y te parecerán los datos de las personas que le vamos a transferir el dinero. También tienes la opción de chat para estar en contacto con la otra parte mientras que se concreta la transferencia. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es tomar los datos bancarios de las personas que van a vender los dólares. Y hacer la transferencia en el banco que registramos nosotros en el método de pago. Si al momento de hacer la transferencia la página del banco se te pone pesada te recomiendo desconectar tu VPN mientras que hagas la transferencia. Luego lo vuelves a conectar al momento de ingresar nuevamente a la página de RTM. Después de haber realizado la transferencia copiamos la referencia bancaria. Ahora volvemos a activar nuestro VPN y regresamos nuevamente a la página de RTM. Para hacer nuestro tercer paso que es confirmar la transferencia. Ahora donde dice confirmar los fondos enviados vamos a colocar el número de operación de la transferencia. Presionamos el cuadro donde dice envíe fondos siguiendo las instrucciones anteriores. Y presionamos donde dice confirmar enviado. Después de confirmar la transferencia yo recomiendo que a través del chat envíes el número de operación de la transferencia. Para que la otra parte verifique su cuenta y le confirme a la página que recibió los fondos. Para que a su vez el libere los dólares que se te depositarán en tu cuenta de RTM. Y así completemos el cuarto paso. Como pueden ver si es efectivo el depósito de los 5 dólares. Ahora nos toca calificar a nuestro vendedor. Yo le coloqué 5 estrellas. Y lo coloqué entre mis preferidos. Así que cada vez que yo vaya a comprar dólares. Si le está vendiendo va a tener prioridad entre los demás ofertantes. Ahora vamos a explicar cómo retirar tus fondos de RTM en bolívares. Presionamos donde dice retirar fondos. Y nos pedirá que seleccionemos un método de pago. Voy a seleccionar el método bancario que ya lo tengo registrado. Ahora colocamos la cantidad de dólares que deseamos vender para que la página nos haga el cálculo en bolívares. También podemos colocar la cantidad de bolívares que deseamos recibir para que la página nos haga el cálculo de cuántos dólares necesitamos vender. Después presionamos seleccionar. Después nos pedirá que verifiquemos la información bancaria. Si es correcta presionamos enviar solicitud. Ahora tenemos que esperar que la página consiga a una persona que quiera comprar la cantidad de dólares que ofertaste. Ya la página nos consiguió un comprador. También tenemos la opción del chat para estar en contacto con nuestro comprador mientras se completa la transacción. El comprador por medio del chat me dijo que ya me había hecho la transferencia. Ahora me toca verificar la cuenta del banco. Ya habiendo confirmado que me hizo la transferencia por el monto estipulado que calculó la página, procedo a liberar los fondos. Presionamos donde dice detalles. Luego presionamos donde dice confirmar recibido. Luego nos aparecerá confirmar recepción de fondos. Donde te aparecerá la cantidad de dólares que vendiste y la cantidad de bolívares que te tocaba recibir. Si coincide con el monto que te transfirieron, hacemos clic en el cuadro donde dice he recibido la cantidad correcta y presionamos confirmar recibido. Ahora nos toca calificar a nuestro comprador. Y si queremos, lo colocamos entre nuestros preferidos. Para que cuando vayamos a vender nuevamente, si él está comprando la cantidad que estamos vendiendo, tenga prioridad entre los demás compradores. Y si le gustó el video del día de hoy, no olviden suscribirse, compartirlo y regalarme un me gusta. Que eso me motiva para seguir subiendo videos por YouTube. Hasta la próxima. Gracias.